Que hoy, que no le esperen ver, porque piensa más en lo que puede ser la jornada de mañana, incluso Juana de Clunia, hoy el sprinter del Caja Rural va a ser Leason Soto, como está claro. Y bueno, pues también tenemos que estar muy atentos a ese equipo, el equipo del Euskadi Vice Country, que lleva trabajando toda la jornada por John Averasturi, y es otro de esos hombres importantes y que seguro que lo va a hacer bien en esta llegada de Castro G. Les invitamos también a todos nuestros telespectadores, que a través de ese hashtag, la 8 vuelta, nos lancen sus apuestas, les leemos, les comentamos y estamos muy pendientes a todo lo que nos quieran decir de aquí, al final de una etapa para la que tan solo restan 5.800 metros, Isidro, vamos a empezar, yo no sé, ¿cuál es tu apuesta? No, complicado, yo voy a apostar siempre barra para casa, por Carlos Barbero, hoy no va a pinchar, no va a tener mala suerte todos los días, y por tanto yo creo que el burgalés, le han preparado el equipo este año para que le pueda ayudar en todas estas etapas, tiene otras opciones, la de ayer, la de hoy y la de Clunia, y vamos a ver si la segunda va a la vencida. Yo me voy a quedar con el corredor del Nipo Vinifantini, Marco Canola, José Arturo, tu turno. Vas apostando seguro, ¿no? La apuesta donde menos dinero gana. Pues yo voy con Jona Berasturi, mira, que el hombre está ahí, su equipo ha trabajado para él, tienen confianza, luego las piernas veremos a ver qué dictaminan, pero yo voy a apostar, venga, por Jona Berasturi, corredor del Euskadi Murias. Yo creo que las tres apuestas son buenas, ¿eh? Bueno, veremos a ver quién se lleva el gato al agua, ¿eh? Recordemos, José Arturo se ha quedado con Jona Berasturi, quinto clasificado en la llegada de ayer en el Alto del Castillo, el corredor del Euskadi Basque Country Murias, Isidro Revilla, que se ha quedado con Carlos Barbero, el corredor burgalés del ciclista del Movistar Team. Nuestros espectadores también, que nos manden a través del hashtag, ¿no? Eso es, por favor. Que tenemos ahí en Twitter. Y quien les habla se ha quedado con Marco Canola, ahora es el turno de ustedes, a través del hashtag de la ocho vuelta, con quién se quedan, ¿eh? Para esta llegada, para el final en Castrojeriz, casi cinco kilómetros ya para que se dicte sentencia en esta llegada. Es al menos que el Sky sea el que está tomando protagonismo, ¿no? Y a mí también, por mí también. Porque tiene un corredor, también vuelvo a decir, italiano Diego Rosa, puede ser el que más características... Vamos a esperar un kilómetro y medio. Sí, o vamos a ver si... No, no, vamos a esperar un kilómetro y medio. Si van a intentar romper la carrera de alguna manera. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Y cuidado, que no lo intente, a falta un kilómetro, el amigo de José Arturo, Tayo Yejan. Muy atentos. Que es un rodador y como este rompa ahí cojones metros, a ver quién le para. Muy atentos a los posibles movimientos, ¿eh, José Arturo? De aquí al final, porque no solo de sprint vive el hombre. En la imagen ahora, en el helicóptero, estamos viendo el convento de San Antón, aquí de muy cerquita de Castrojeriz, ¿eh? Una importante reliquia patrimonial donde, bueno, fue anteriormente palacio y la huerta del rey, del rey Pedro I de Castilla y se hallan las ruinas de este antiguo monasterio de San Antón, regido en su día por los antonianos que se dedicaban a cuidar a los enfermos que llegaban haciendo este camino de Santiago, homenajeado en esta segunda etapa que ya canta José Arturo su final. El señor Israel Pascual, hay que decirlo, apuesta por Tayo Yejan, ¿vale? Tayo Yejan, el corredor del Team Sky británico. Esa es la apuesta de Israel Pascual. Te decía lo de vamos a esperar, pues ese kilómetro, kilómetro 400, porque recordemos que los tres últimos kilómetros hay esa especie de neutralización donde, en caso de que te suceda algo, ya entrarías con el mismo tiempo que el grupo que llegue a meta. Por tanto, es esa medida de salvación para evitar peligros en los tres últimos kilómetros y vamos a ver la actitud de Sky a partir de que se cruce la pancarta de los tres últimos kilómetros. A punto de cruzar la pancarta de los tres últimos kilómetros, sigue mandando el Sky, Isidro. Pero ahora ya llega la calma, llega la calma sobre todo para los corredores favoritos, corredores que no se tienen que meter en el sprint, ya saben que no va a pasar nada en cuanto a los tiempos, por tanto llega un poquito más la calma y es el momento ahora de otros corredores, de otros corredores y de otros equipos. Mensajes en el Twitter, ya tenemos mensajes, nos dice, arroba morada zig, magnífica retransmisión, el que trae Iker también nos dice, mañana que recorrido hacemos, bueno, el recorrido que llega a Picón Blanco y que sale del Valle de Sedano, también una etapa que ya les hemos dicho, afrontará esa zona de la merindad de Valdeporres, día para la alta montaña y para guardar piernas antes de la ascensión final en lo que será la etapa reina. También nos comenta Carla Guitars, una apuesta, ojo chicos, venga, yo apuesto también por Carlos Barbero, nos dice esta telespectadora, aunque no sea un final que se adapte a sus condiciones, seguro querrá llevarse la etapa. Estás de tu equipo, Isidro. Pues claro, es una espectadora que sabe, siempre hay que barrer un poquito para casa, luego si te estrella, pues no pasa nada. Una espectadora que sabe porque además ha escogido la 8 Burgos para seguir con nosotros en la revisión de la Vuelta de Estad Burgos. Gracias por estar ahí, al otro lado nos dice José María Riaño también, apuesto por Carlos Volvero, o alguien del Burgos BH, bueno, el equipo de Burgos lo va a tener más complicado, ¿verdad? Fernando Rodríguez también, que apuesta por Carlos Barbero, sumándose todos al dorsal uno de la carrera. Ya el Movistar controlando la carrera, el equipo navarro. Y tres unidades pegaditas ya a Carlos Barbero, tres corredores del Movistar para preparar lo que puede ser la llegada para el corredor Burgales, muy atentos. El equipo de la 8 Magazine que se pone en contacto con nosotros a través de Gerardo de Mateo también, y nos dice que apuestan ellos por José Joaquín Rojas, muy buena apuesta, sí señor, Pitu. La del velocista del Movistar Team, uno de los mejores que tenemos en nuestro país. Recordémoslo siempre, pongamos en valor a los nuestros y el Movistar, ahora sí chicos, cabeza a cabeza, pim pum pam, al mando del pelotón. El tren del Movistar perfectamente, cuatro unidades, ahí vemos precisamente esas cuatro unidades. Caja Rural que quiere romper, puede ser Luis Mas, con las características de su pedaleo puede ser Luis Mas. Tratando de romper la carrera el de Sesalines, ahí está Luis Mas, intentando saltar del pelotón el corredor del Caja Rural y en su busca rápidamente los hombres del Movistar, que no van a dar tregua, por lo que parece. No se descompone, no se ha descompuesto el tren que podía ser una de lo que, opciones, que buscaba precisamente el corredor del Caja Rural, no se ha descompuesto. Y tres unidades todavía de Movistar en esas primeras posiciones. Aunque por su parte media sí que es verdad que está sufriendo cambios, algún que otro corte provocados, como no, por la velocidad, 500 metros para el final. Ahí está controlando el Movistar, tiene el conjunto navarro, la carrera a la perfección, preparando la llegada para sus dos hombres más rápidos, Carlos Barbero y José Joaquín Rojas. Veremos a ver quién es el que se lleva dato al agua, hombres del Caja Rural también, ahí empieza el sprint. Carlos Barbero, ahí va Carlos Barbero a por llevarse la etapa, se le está adelantando Soto, el hombre del Caja Rural. Soto, Soto, Carlos, Carlos Soto, Carlos Soto, Soto, Soto. No, 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 no. Y al final es un hombre del Polartec Cometa, si no me confundo. Si es el del Polartec, tiene que ser precisamente el que decíamos, ¿no? Yo creo que ha sido del Fortunio. O puede ser del Fortunio, veremos a ver quién es el que se ha llevado finalmente el gato al agua. En un final, chicos, en un final que parecía que controlaban Carlos Barbero y Nelson Soto. Y se ha colado al final el hombre del Fortunio. Vamos a ver si acertamos. A ver el dorsal que lleva en la espalda. Polartec, ¿eh? Polartec, Polartec. Puede ser Maxim Daniel, Daniel Maxim. No, Michel Gasoli tiene que ser. Polartec, Polartec. Mateo Moschetti. Lo decía yo, ¿eh? Lo decía yo en la llegada. El hombre del Polartec. Pues para mí sorpresón. Dorsal 132, el italiano Mateo Moschetti. Sí, porque se no estaba en ninguna quiniela, ¿eh? Y ojo, y ojo, este es un hombre que se cayó ayer, ¿eh? Se cayó ayer en el final de etapa y se ha levantado, y se ha levantado como ha podido el hombre. Decía, muy recuperado después de la llegada de ayer, de la caída que sufrió en esos últimos metros de la etapa, llegando a Burgos al alto del Castillo. Y menuda recuperación José Arturo, llevándose la victoria hoy aquí en la meta de Castrojeriz. Ahí lo vemos repetido en la imagen, ¿eh, chicos? Fíjate, remontando por dentro, estaba por delante en el soto. Al final, ese golpe de pedal. Sí. Y una auténtica sorpresa y una victoria más que importante para este equipo. Recordemos que es un equipo de la tercera división, del ciclismo, que esta temporada lo está haciendo muy bien. Lleva varias victorias, pero sin duda alguna, esta es su victoria más importante de la temporada, del debut de este conjunto de la Fundación Contador del conjunto del Polartec Cometa en el campo profesional. Se le ha hecho largo el sprint finalmente al burgalés. Carlos Barbero, que se ha quedado fuera de la pelea, se ha colado por la diestra. Al bueno de Nelson Soto, al colombiano, el italiano, Matteo Moschetti, que es quien se ha llevado. Ahí lo ven, finalmente, el gato al agua. Brazos arriba, puño de rabia de celebración para el corredor del Polartec Cometa, Isidro. Moschetti, que lleva una temporada magnífica. Nacido en Milán el 14 de agosto del 96. Dos etapas en el Tour de Antalya, una carrera turca. Primero el Gran Premio de Rodas, etapa del Tour de Rodas. Dos etapas en el Tour de Normandía y primero en la ZLM Tour, una carrera holandesa. Y es la novena victoria esta temporada para el conjunto del Polartec. Y como decimos, la primera en una vuelta de esta categoría de 2HC en una gran vuelta para ellos. Bueno, pues teniendo en cuenta que se cayó ayer el italiano, chapó. Pues ocho son de Boschetti. Bravo, hay que quitarse el sombrero por Matteo Moschetti, que ha sido capaz de ganar hoy aquí. A pesar de haberse caído en la etapa de ayer. Ahí vemos de nuevo, repetido, ese sprint, esa llegada completamente llana. A la meta situada en Castro Geriz. Eso es, le gana la partida por la derecha al bueno de Matteo Moschetti, a Nelson Soto. Nelson Soto, tú que has sido tercero o cuarto al final. Y muy valiente además, metiéndose por lo que es las vallas, haciendo hueco, muy valiente. Yo creo que la apuesta de José Arturo, yo la verás tú. Y tú que al final ha sido segundo en ese golpe de riñón final. Eran los dos hombres que llevaban el ritmo en la llegada, los que se situaban más adelante. Nelson Soto y Matteo Moschetti, finalmente a Nelson. Nelson, le han faltado cuatro o cinco golpes de pedal y se le han colado dos o tres rivales en los últimos 20 metros bajo el arco de la meta final aquí en Castro Geriz. Una victoria que se ha llevado, recuerden, el dorsal número 132, el corredor del Polar Tecometa, Matteo Moschetti. Segundo clasificado, lo apuntabas tú muy bien Isidro, ¿eh? Yona Berasturi, el hombre del Euskadi. Tercero, David de Valerini. Tercero, David de Valerini. Cuarto, Nelson Soto. Marco Canola, mira, ahí mi apuesta. Quinto clasificado y sexto, Carlos Barbero. Johan Yen, Nicolás Bayoli, Ángel Madrazo y David de la Cruz. Ojo, décimo, que ha sido el hombre del Sky. Ha sido décimo, finalmente, clasificado en esta rápida, rápida llegada. Así que también sorpresa en ese sentido. Y prácticamente, lo que sí que podemos decir es que de los seis primeros clasificados, habíamos hablado de los cinco. La verdad es que sí que es un hombre rápido, pero es un hombre joven, que venía de hacerlo bastante bien en estas carreras. Pero llamaba la atención que, o por lo menos, hacía presagiar que lo iba a tener muy difícil. Pero, sin embargo, se ha mostrado valiente. Ha sido capaz de aguantar cuando estaba ligeramente cerrado en esa parte derecha, pegado a las vallas. O sea, cómo ha salido, cómo ha remontado, cómo ha recuperado y cómo ha ganado con total autoridad este joven corredor italiano. Un hombre que, como siga con esta progresión, me da a mí la sensación que poco va a durar en el Polartez. Ahí están las ruinas del castillo de Castrojerí, que también nos deja la imagen de la vuelta ciclista a Burgos. Importante también el patrimonio en esta llegada a la meta de hoy en Castrojerí. En esa ladera norte, reforestada por los alumnos de los colegios de Castrojerí. Eso es, recientemente reforestada, la labor de reforestación en la ladera norte de este castillo. Magnífico, tomado también por el plano aéreo de nuestro helicóptero. Castrojerí que tiene, dentro del Camino de Santiago ese patrimonio, la calle real más larga del Camino de Santiago, casi 3 kilómetros. Súper bien señalizada, con ese de pavés, pero muy bien para los caminantes. Espectacular el patrimonio que tenemos aquí en Castrojerí. Espectacular, ahí lo ven en el logo de Burgos Origen y Destino. Y vamos a escuchar en la voz de Susana Ávila al ganador de la etapa, el italiano, Matteo Moschetti. Pues a Matteo nos se le va la sonrisa de la boca. Evidentemente a nosotros nos ha hecho contener la respiración en un sprint magnífico, enorme. Muchas gracias, sí. Hoy el final era muy difícil, muy complicado, nervioso, picaba poco para arriba, pero creo de haber hecho un buen sprint y estoy muy contento por esta victoria. Contento por un debut de tu equipo increíble también. Nos lleváis esta primera victoria en la Vuelta a Burgos. Esto es para celebrarlo. Sí, claro. Esta es nuestra primera participación aquí en la Vuelta a Burgos. Una carrera muy importante. Estoy muy contento, en primis por mí y por todo el equipo, mecánico, fisioterapista, toda la dirigencia, los staff. No sé qué decir. Magnífico. Los rivales en el sprint hemos tenido, eh, Matteo? Sí, sí, claro. Aquí están un buen equipo, ¿no? Equipo de Vuelta a Burgos. Nosotros somos un equipo pequeño, pero somos todo el equipo joven y creo que este equipo tendrá un futuro magnífico y feliz. Feliz, enhorabuena. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras de Matteo Mosetti. Ahí estaban las palabras del corredor italiano vencedor en la etapa de hoy en Castro Geriz. Decía, eh, somos un equipo joven, pero cargado de ilusión. Muy contento por haberse llevado la victoria. Bravo por la etapa del Polartec. Cometa también, José Arturo. Sin duda alguna, eh. Fantástico. Con Alejandro Ropero situado en la escapada del día y siendo capaces de llevarse la victoria también en la meta final. La verdad es que es un éxito grandísimo, un éxito grandísimo para este conjunto y tan solo un ligero apunte. Va a haber cambio de líder por puestrómetro. El nuevo líder de la clasificación va a ser precisamente John Averasturi, que hoy ha terminado segundo. Y ahí queda esa información dicha por José Arturo Castro. Cambio de líder. Será John Averasturi el corredor del Euskadi Basqueo Country. Nos hemos querido traer a este puesto de meta y de retransmisión a una ciclista también muy importante, eh. En el panorama nacional, estamos seguros que internacional, a partir de ahora, durante los próximos años, es la ribereña Sara Martín. Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, imagino que contenta, ¿no? Y disfrutando también del ciclismo ahora desde la barrera. Sí, ahora, eso, verlo un poco desde fuera. Y ya que tenía oportunidad, disfrutar también de otra forma de mi tierra y, bueno, ver ciclismo del bueno. Victoria, para ti, recientemente en Tafaya, también en Estella y ya van cuatro esta temporada, ¿no? Si no me equivoco. Sí, eso es, cuatro en categoría Elite y, bueno, acabo de empezar este año en categoría SU-23. Y, bueno, la adaptación, la verdad que está yendo bastante bien, así que muy contenta con los resultados y con el equipo. Siendo tú uno de los mayores talentos, eh, permíteme que te lo diga del ciclismo femenino en nuestro país, ¿cómo podemos defender la bicicleta con nombre de mujer, Sara? Bueno, pues al final promocionando el ciclismo femenino y, sobre todo, como ya se hace, organizando pruebas, como la Vuelta a Burgos femenina, que la verdad que hacen un gran papel desde la Diputación y, bueno, desde Burgos. Así que también orgullosa de que sea mi tierra la que ponga eso en valor y que se pueda dar a ver más el ciclismo femenino. El orgullo de la provincia burgalesa en el ciclismo, representado también en la voz y en los pedales de Sara Martín, la ribeleña que ha querido acompañarnos, eh, también en este puesto de retransmisión en esta etapa final. Sara, te voy a pedir que me digas tu apuesta para la victoria general de esta vuelta. Bueno, pues no sé, la verdad que sí que Sky trae un equipo fuerte con David de la Cruz y, bueno, creo que podría ser de los favoritos, aunque también Movistar puede estar delante como se ha visto y lo está peleando. Y, bueno, podemos ver sobre todo en Clunia a ver si Carlos Barbero puede darnos una alegría, pero, bueno, la clasificación general habrá que verla, estará peleada, creo que, por los equipos fuertes. Y, bueno, no sabría tampoco decirte quién podría estar ahí. Bueno, esa es la lectura de Sara Martín, también una experta, como no, lo demuestra cada día en la bicicleta, encima de la bici en las carreras que disputa. ¿Cuáles son las que tenemos por delante ahora en el calendario, Sara? Esta es la última y ¿qué esperas de la próxima temporada? Pues ahora disputaré, bueno, Vuelta a la Ribera con los juniors, también en Aranda de Duero y los alrededores. Y después alguna prueba que me queda en el extranjero y en Madrid. Y nada, luego ya descansar y para la próxima temporada, pues, con ilusión y sobre todo motivación, ya que he visto que este año he podido estar ahí con las mejores. Así que, a seguir progresando. Esta es Sara Martín, ya la han escuchado, medallista también este año en los campeonatos de España y que lleva cuatro victorias con el Sopela Women's Team en la presente campaña. Sara, que ha sido un placer tenerte aquí. Te deseamos muchísima suerte para el futuro. Gracias por representarnos con tanto talento, ¿vale? Igualmente, muchas gracias. El abrazo fortísimo para Sara Martín. Gracias por estar.